Y bien, en portada tenemos que hoy precisamente inicia la prohibición de los viajes a Cuba en crucero. Los ciudadanos americanos no podrán viajar a la isla y llegar a sus puertos, ni tampoco en grupos educativos o culturales, ni siquiera en aviones privados. Ya no voy a Cuba por decreto. Ya no puedo beber, ya no puedo bailar, mi viaje acabó con la credit card. Regreso a Hayaldía sin mi selfie con barriga, en la piscina voy a parar. Ya no puedo beber, ya no puedo bailar, mi viaje acabó con la credit card. Regreso a Hayaldía sin mi selfie con barriga, en la piscina voy a parar. Trump lo canceló, pa' Cuba no voy, guardé el domino, ni baile ni rock. Trump lo canceló, pa' Cuba no voy, guardé el domino, ni baile ni rock. Ay, Trump, ¿por qué me hiciste esto, viejo? Estarían todos los chamacos ready pa' ir pa' la vara. Yo quería visitar a mi tía Loebia. Ay, Dios mío, tengo muchos problemas. Enrique Santos, DJ Extreme. Parodia aquí, parodia aquí.